Desde cuando estás en la primaria, o como le dicen ahora, premedia y media, en mi época era secundaria, pero bueno, así están las cosas ahora. Y existe un grupo de jóvenes aviadores que están promoviendo esta carrera, la de aviador, para muchachos, desde que están en este planteles educativos. Qué bonita alternativa para muchos que no pudimos tener acceso a esa información. Tenemos a Ricardo Chifundo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Él es miembro, fundador y presidente de Pilotos Club, desarrollo de la aviación en Panamá. Cuando antes, así de manera artesanal, con los primeros pilotos que llegaron a hacer esa aventura, por así decirlo, incluso hablamos de Enrique Malec y otros más. Hoy se está llevando esta idea. Cuéntanos de cómo se trata esto. Bien, Pilotos Club es un proyecto que se desarrolla en la ciudad de Panamá y de Colón, con el objetivo principal de posicionar a los estudiantes pasos por delante. Empezamos con estudiantes a partir de los 15 años. Esto le da la oportunidad a ellos de desarrollarse al máximo en su entrenamiento, tanto como pilotos y en una aerolínea más adelante. Gracias a Dios hemos logrado conectar por medio de Atlantis Aviation y la capitán Ingrid Aragón, que ellos puedan estudiar en los Estados Unidos y aparte de eso, obtener una plaza de trabajo allá. La aviación en este momento está pasando un momento de transición en Panamá, pero no obstante, nosotros estamos preparando a los muchachos para que ellos tengan muchas posibilidades, aparte en lo que es el inglés, que es un tema muy fundamental en la aviación. Le ayudamos también en primeros auxilios y se desarrollan en estos temas. Si usted le podría recomendar a un estudiante, ¿qué materias debería reforzar para poder tener un acceso más fácil a la carrera de aviación? Por ejemplo. Ok, materias científicas, matemáticas, física, el inglés, como le mencioné, es muy importante. Y básicamente basarse en estar orientado a lo que quiere. Aviación no solamente es lo que es piloto, también hay tripulantes de cabina, tenemos mecánicos, controladores aéreos. Cada una de estas personas fungen en un aeropuerto y su objetivo es que cada persona pueda tener un buen viaje y que haya una buena seguridad. O sea que usted le está ofreciendo un cartapacio de posibilidades laborales, no solamente de la piloto, yo pensé que era nada más piloto. Esto también es para hombres y mujeres, ¿no? O sea, se está rompiendo paradigmas. Correcto. Esto va en general y Dios primero, en unos años, esto va a escaparar a nivel mundial. Se necesitan muchos pilotos en lo que es a nivel mundial y vamos a estar providiendo panameños muy preparados en este campo. Si una directora o directora de escuela quiere acceder a ustedes, ¿cómo puede hacerle, tener más información o que ustedes puedan darle esa sinergia a los jóvenes? Ok. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Panamá, en el área bancaria. Nos pueden contactar, voy a facilitar el número. ¿Cómo no? Claro, con mucho gusto. Al 6910-3992, nos pueden contactar allí, 6910-3992. Estamos abiertos a poder ayudar a todos los jóvenes y más adelante estamos orientados a ofrecer becas para muchachos que quieran optar por estas carreras. ¿Usted es piloto? Correcto. ¿Qué edad tiene usted? 21. O sea, que yo soy el viejo en esta situación. Muchas gracias, Ricardo, por la información. Para que usted pueda acceder, repítame el teléfono, rapidito ahí. 6910-3992. Sí, porque estas alternativas serían, como ocurre en la aviación, incluso hace escasos días tuvimos la apertura de un nuevo centro de mantenimiento aquí mismo en Panamá, que va a requerir de personal especializado y como dijeron los voceros de la misma, se espera mano de obra panameña. Así que una alternativa laboral para que su hijo o hija, sí señora, usted que no está escuchando, generalmente los hijos no escuchan a esta hora porque están en la escuela, usted que está escuchando, tiene la posibilidad que con otros padres de familia inviten a estos jóvenes de este club a llevarle esa alternativa, esa docencia, de cómo optar por estas carreras tan bonitas de la aviación, no solamente para ser piloto, sino otras carreras anexas.